¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Nos Cogí la Noche Meridiano. Este lunes santo, lunes de reflexión, lunes de Semana Santa, muchas personas están de vacaciones, descansando, otros pues que todavía se encuentran laburando, pero muchos pues todos con intención, unos de pasear y otros de reflexionar y rezar, orar durante esta Semana Santa. Esperamos que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan descansado, que hayan disfrutado en compañía de sus seres queridos. Y bueno, comenzamos nuevamente para llevarles acá la mejor información de las últimas horas en el Valle de Aburrá, en Antioquia y otros hechos informativos en Colombia. Hoy en la mesa les estamos acompañando Julián Camilo Barrientos, Miguel Ángel Morán, José Fernando Gili, quienes habla Dubercano, para llevarles todos los hechos informativos en cuanto a seguridad, en cuanto a orden público, política, administración, emergencias, bueno, todos los hechos más importantes del fin de semana y de las últimas horas en Antioquia. Bueno, comenzamos llevándoles información, justamente lo que tiene que ver con una persona que se encontraba desaparecida desde el pasado viernes, un joven de 17 años. Miguel Ángel Morán nos tiene toda la información, los detalles, ¿qué pasó con este joven Miguel Ángel? ¿De 18, no? 17, no, 17 años, Juan José Ocampo, 17 años, el viernes en las horas de la mañana salió en su moto con destino a Caucasia, con la idea de encontrar la posibilidad de negociar con oro y de buscar cómo se maneja esta divisa, por decirlo de una manera para poder empezar a negociar. Este joven estuvo desaparecido, le avisó a la mamá y a los hermanos que iba a viajar a esta zona del departamento, sin embargo, desde el día viernes hasta el día de hoy no se sabía nada. El día sábado, el papá y el esposo de la hermana viajaron a Caucasia para empezar con la búsqueda de este joven. Lamentablemente, hace dos minutos antes de empezar emisión, la hermana Cristina Ocampo nos confirmó que este joven fue hallado muerto en el río, donde al parecer lo habrían asesinado cuando él iba en la moto y lamentablemente habían tirado el cuerpo al río. Estamos esperando en este momento la confirmación de la información por parte de las autoridades, sin embargo, es la primera información que nos da la hermana, que en la mañana habíamos ido a la casa de ella, hablamos con ella y con el hermano, nos estaban comentando la situación de él, quién era él, qué había pasado, qué había hecho antes de viajar a Caucasia, sin embargo, hace dos minutos nos informan de la lamentable noticia, de que fue encontrado muerto y fue encontrado su cuerpo, estamos verificando por parte de medicina legal y las autoridades que nos confirmen las causas de este homicidio y cómo habría sucedido. Miguel Ángel, pero vamos un poco más allá de esta historia. ¿Qué manifiestan sus familiares? ¿Por qué este joven tomó la decisión de viajar a Caucasia? Tengo entendido que él y su familia vivían en el municipio de Envigado. ¿Qué se sabe? Sí, señor, él vivía con su papá, con su mamá y con su hermano en el municipio de Envigado y hablamos con el hermano esta mañana que nos manifestaba cuáles eran las intenciones de Juan José y nos explicaba un poco cómo era este muchacho que lamentablemente falleció en este viaje que intentó hacer a Caucasia. Mi hermano, yo le hablé con él el día jueves en la noche, me manifestó su interés de pedir a conocer cómo funciona el mercado del oro. Es como quería ir simplemente a visualizar eso y a incursionar en el mercado, no, porque no tiene la capacidad económica de hacerlo, pero como llevarse una idea de cuánto vale y cómo es el tema de comercialización. Simplemente lo que él quería hacer era una visita de inspección y regresar nuevamente en las horas de la tarde. Salía una madrugada, pues la familia tenía conocimiento de que él iba a hacer eso, que no estábamos de acuerdo, no queríamos como decirlo así vernos como si lo estuviéramos frustrando como su objetivo. Entonces nos dio como parte de tranquilidad y como la confianza de que iba a retornar. Ya en las horas de la noche nos empezamos a preocupar porque no teníamos información de él y al día siguiente ya la información era nula y la preocupación era mayor y empezamos a acudir a las redes sociales, a las autoridades para saber del paradero de mi hermano. Duber, un poco que nos contaban de la historia de Juan José Ocampo, un joven que pasó con méritos el colegio, que es más, se ganó una beca para seguir sus estudios universitarios. Sin embargo, él decidió y fue muy franco con el rector. Él dijo, yo no quiero seguir estudiando en la universidad, yo quiero empezar a manejar mis propios negocios, quiero empezar a buscar una vida diferente a la de elaborar, a la de responder a una empresa como tal. Y empezó como a moverse, a buscar como negocios. Es más, le interesaba mucho lo que es las inversiones y tenía un profesor privado para dictarle clases de la bolsa de valores, de cómo se manejaban las ganancias, los activos, los pasivos, toda esta información, además de tener clases de inglés. Lamentablemente, pues en esta búsqueda de tener como su propio negocio, de emprendimiento y demás, pues, digámoslo así, no busco en una zona muy tranquila, pues sabemos que esta parte del departamento es fuerte y este negocio del oro también es muy fuerte y muy complicado. Y pues estamos investigando y esperando, investigando no, estamos esperando que nos digan, según las investigaciones, el resultado de la investigación, las causas de su muerte, si se dieron directamente en Caucasia, si fue en el transporte, en el camino de su moto, mientras se transportaba a este municipio, o cuáles fueron las causas de su muerte como tal. Lamentablemente, pues, la pérdida de este joven para su familia. Quedamos pendientes allí de esta situación. Seguramente, en nuestra emisión central y en Cosmovisión Noticias, les estaremos llevando detalles de las causas de la muerte de este joven, de tan solo 17 años. Como le decíamos, un joven bastante inquieto, quien, pues, decidió ir a esta zona del departamento a buscar más sobre sus inversiones, qué podría hacer con el tema de la minería. Y recordemos que es que el Bajo Cauca antioqueño viene afrontando una difícil situación, no solo acá en el departamento, sino que podríamos decir que es una de las zonas de Colombia que viene presentando mayores alteraciones de orden público. Justamente allí el tema de los caparrapos, el tema del Clan del Golfo, ELN, y algunas disidencias de las FARC vienen disputándose este territorio por el tema de la comercialización y venta de sustancias alucinógenas, así como por el tema de la minería ilegal. Los dos ejes fundamentales que tienen hoy sostenida la delincuencia en nuestro país y es justamente allí el Bajo Cauca que se convierte en esa zona de confrontación entre estos grupos por disputarse justamente la droga y la minería ilegal. Quedamos atentos a esta información y pasemos a otro plano. Vengámonos un poco más hacia el Valle de Aburrá, donde en las últimas horas, pues, también se reportó una emergencia por cuenta de las fuertes lluvias. Anoche, un aguacero impresionante, de dimensiones bastante fuertes. Allí en el municipio de Caldas dejaron bastantes familias afectadas. Julián Camilo Barrientos nos tiene detalles de lo que fue esta emergencia. Julián. Así es, Duber, mire, este aguacero se registró durante varias horas allí en el municipio del sur del Valle de Aburrá, en Caldas, donde, según las autoridades, a esta hora se reportan 148 familias afectadas. Una de ellas, pues, perdió la vivienda porque colapsó totalmente. Las otras se encuentran, pues, bajo monitoreo para ver qué, digamos, solución se les puede dar a estas viviendas y dónde van a ser albergadas estas familias. Pero recordemos que esta inundación se registró precisamente por la creciente del río Medellín y los barrios más afectados fueron la Inmaculada, la Andalucía y todos los que están ubicados, pues, alrededor de este río Medellín. Porque, pues, ustedes ven ahí en las imágenes, desde ayer se reportaba en varias redes sociales la gente muy desesperada tuvo que salir de sus casas, de sus viviendas, sin recordar, pues, antes que el río Medellín se encuentra en alerta amarilla desde que inició la temporada porque estas crecientes súbitas se han registrado históricamente. Entonces, ahí la recomendación yo creo que entregan las autoridades es muy puntual y es siempre estar alerta porque en cualquier momento puede pasar. No, digamos, se ha en algún momento dejado atrás como la alerta. Cada año, por esta época, siempre se registran inundaciones, el río está más alto de lo normal y, pues, ahorita, las autoridades trabajan en la recolección de kits para que estas personas sean atendidas, kit de alimentación, kit de aseo, kit de cocina. Digamos que las autoridades del municipio están encargadas de este tema, pero las personas que quieran ayudarse pueden desplazar hasta este municipio y entregarlas directamente para poder, digamos, solventar todo este impacto que deja esta inundación. Julián, ¿y cómo es la situación a esta hora? Cuéntenos, pues, qué están diciendo las autoridades. Ya hicieron un balance total del número de familias afectadas porque anoche, pues, sí había muchas personas que lo veíamos en los videos y reportaban a través de redes sociales, pero en este momento ya hay un balance total y definitivo de esas familias afectadas. Así es, Duber, son 148 familias las afectadas, ¿y se tiene estimado de cuántas personas? En estos momentos, pues, no hay un estimado como tal de cuántas personas pudieron haber sido, pues, como las damnificadas con este tema. Se habla de unas 200 más o menos, pero solamente una perdió la casa completamente porque colapsó, no tiene reparación. En estos momentos, pues, estas personas están siendo ayudadas. Y también recordarles que una de estas quebradas ahí en el municipio que se creció aparte del río Medellín fue la quebrada La Miel, que también tuvo bastantes afectaciones a sus alrededores. Bueno, esta es la información allí en el municipio de Caldas. Se dice por parte de la administración municipal, pues, que se van a comenzar a recibir las ayudas allí en el parque principal. Y vamos a estar muy pendientes para saber, para darles a conocer a ustedes dónde, bajo qué condiciones y qué tipo de elementos van a recibir justamente para ayudar a estas familias que lo perdieron todo. porque el nivel del agua subió más de un metro y medio y allí se pueden ver en las imágenes la dimensión de este aguacero. Impresionante y la angustia de muchas personas que también fueron arrastradas. Por fortuna, hasta el momento no se reporta ninguna víctima mortal que deja este aguacero. Pero, como lo decía Julián, tomar recomendaciones, las recomendaciones que a diario entregan las autoridades, especialmente en estas temporadas tan fuertes de lluvia. Esta es una semana donde las lluvias también tienden a ser muchísimo más fuertes de lo normal. Entonces, tomar estas precauciones para que, si se presenta una emergencia como estas, no se pierda ninguna vida. Lo material se recupera, pero las vidas difíciles. Ahí, como usted lo mencionaba, que es muy importante acelerar esa aclaración a los televidentes de las personas que posiblemente pudieron haber recibido afectaciones o que pudieron haber terminado como desaparecidas tras esta inundación. Se hablaban de dos personas en un inicio, pero las autoridades ahorita dijeron que no, que no hay personas que se hayan desaparecido tras la corriente. Entonces, es muy importante hacer esa aclaración para no generar falsas alarmas que también se presentan mucho en este tipo de emergencias. Muy bien, y vamos a un primer corte de comerciales. Cuando regresemos, tenemos información sobre un atentado en el centro de la ciudad de Medellín que deja cinco personas heridas. Les vamos a decir bajo qué condiciones, dónde se presentó un lugar de la ciudad que comienza a presentar bastante problemas de orden público. de igual manera también Julián nos va a contar sobre el edificio Babilonia allí en el municipio de Itagüí que presenta grandes problemas y la alerta que en las últimas horas las autoridades presentaron este y otros hechos después de esta pausa de comisión. Último minuto A esta hora arden llamas la Catedral de Notre Dame en París. Recordemos, este es uno de los referentes turísticos más importantes de esta ciudad junto a los parques El Iicio, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo. En este momento se sabe que las llamas están en la cúpula, en la aguja, me dice Miguel, de la Catedral de Notre Dame. Notre Dame esta catedral en homenaje a la Virgen se tardó en su construcción cerca de 180 años, se construyó entre 1163 y 1345, es como lo decimos uno de los sitios turísticos más importantes de la capital de Francia. Es un referente mundial. Es un referente mundial, sí, la divisa desde allí es bastante bonita, recordemos que esta catedral tiene dos torres de casi 70 metros. El ingreso a este sitio es como he hecho pues anecdótico para el caso es a 15 euros, o sea que el ingreso a esta catedral vale cerca de 50 mil pesos, un poco más de 50 mil pesos. En este momento como lo decimos arden ya más su cúpula, están los bomberos de París atendiendo la emergencia y de momento se desconocen las causas del incendio. Hay una primera hipótesis y ahorita estábamos verificando medios internacionales y nos dice o hablan de que dentro de la catedral se estaban llevando a cabo renovaciones, remodelaciones como tal, entonces puede ser una de las causas por las que se haya iniciado este incendio dentro de la catedral de Notre Dame. En el inicio de Semana Santa uno de los referentes de los católicos en París arden llamas. Muy triste, lamentable noticia José Fernando y no solamente para los católicos, creo que como le decíamos ahora un referente mundial, un referente justamente de la humanidad, una catedral que lleva muchos años allí justamente sirviendo como insignia. Catedral gótica, estilo gótico. Estilo gótico como insignia. Muy curioso porque el año pasado también reportamos la noticia del Museo de Brasil que se consumió completamente en llamas y pues lamentable para el mundo de la cultura y de toda esta historia que es lo último que nos queda pues esos recuerdos porque si se consumen llamas pues ya no va a haber más historia sino aparte de la que se cuenta. Entonces esperemos que los bomberos porque realmente es una emergencia que tienen apuro a las autoridades de esta localidad y pues esperemos que puedan controlarla para que no termine completamente consumida. Y falta ver qué tanto se daña pero hay algunas catedrales en Europa que nada menos se vieron hasta afectadas en algunos casos hasta por bombas y ahí están y son sitios turísticos y la gente los visita esperemos que no se daña. Y señor Fernández cuando son por ejemplo estas estructuras de tantos años tan antiguas pues obviamente los años causan allí sus estragos y el fuego se propaga con más facilidad. Bueno, en nuestra emisión central les vamos a contar más detalles y esperemos que pronto las autoridades allí en París logren controlar este incendio pues que realmente nos llena de tristeza. Miguel Ángel usted también tiene otros hechos informativos. Cuéntenos. Bueno, pues se registró en el día de ayer una balacera por decirlo de una manera donde cinco personas terminaron heridas esto en el barrio Barbacoas este sector conocido porque muchas personas de la comunidad LGBTI practican allá lo que es el trabajo sexual lo que es la prostitución en este sector como tal se habla de que son cinco personas que fueron heridas tres personas pertenecientes a la comunidad LGBTI y dos personas que estaban por fuera como de este tema que transitaban por el sector las primeras versiones que nos llegan es que el día sábado un cliente una persona se acercó a estas a estas establecimiento comercial donde esas trabajadoras sexuales de LGBTI para tomar sus servicios se dice que estas tres personas le robaron un celular de alta gama este señor en venganza por alguna manera o retaliación se acercó el día de ayer domingo para pedir su celular nuevamente y a la negativa emprendió con el arma de fuego a dispararles a estas personas pues hablamos con Humberto Tobón es defensor de los derechos humanos de la comunidad LGBTI que nos relató cómo va estas investigaciones y nos cuenta un poco qué fue lo que sucedió en este sector de barbacoas en el centro de Medellín hasta ahora tenemos entendido pues de población de LGBTI salieron alrededor de tres personas heridas hay otras dos personas que lamentablemente son del sector vendedores ambulantes y resultaron también allí heridos sí se da en ejercicio de todo lo que en este sector se da dentro del trabajo de prostitución a nivel trans como lo dice el defensor de derechos humanos este tema es muy álgido allá en barbacoas en este sector y pues lamentablemente se registró esta situación algo parecido en el sentido de discriminación se generó en Bogotá en el centro comercial andino donde al parecer un padre de familia al ver una pareja homosexual que según él estaban practicando actos obscenos pues emprendió contra ellos y empezó a insultarlos creo que tenemos el video que está circulando donde se muestra que él empieza a ofender a estas personas a esta pareja homosexual que estaba ahí departiendo miremos el video que lo tenemos ahí en en el máster bueno Miguel Ángel y pues mientras nos hacen rodar las imágenes no hay ningún problema pues les sigo contando entonces el papá estaba con el niño pequeño en el centro andino vemos que los fines de semana es muy transcurrido por las familias y según el padre estas dos personas esta pareja homosexual estaba practicando actos obscenos en el sector la pareja como tal afirma que lo que estaban eran tomados de la mano y estaban dándose un beso escuchemos un poco yo sé que nos afecta a mí sí por eso no lo voy a permitir por eso no lo voy a permitir yo sí tengo hijos porque te vimos porque te vimos te vimos y no solamente nosotros muchos muchos por eso exijo las cámaras porque no los estábamos negociando el centro comercial andino se pronunció afirmó que estaba rechaza este acto discriminatorio contra la pareja homosexual parecimos todavía como en la época medieval sí señor aquí donde no toleramos que el otro sea diferente creemos que el otro tiene que ser y tiene que pensar igual aquí estamos aquí estamos bien descomunicados no sabemos en realidad qué fue lo que pasó si en realidad hubo no hubo actos obscenos inicialmente mira aquí está el comunicado de prensa del centro comercial andino donde se lamentamos la situación mencionada y rechazamos de manera contundente cualquier acción de discriminación en contra de alguno de nuestros clientes además en el segundo punto condenan todas las acciones violentas y que discrimina a una persona por su orientación sexual sexo, raza, nacionalidad o color de piel en la tercera ola de la legislación colombiana prohíbe de manera expresa cualquier acto de discriminación y garantiza la protección de los derechos de una persona y en el cuarto dice todas las personas son bienvenidas a nuestro centro comercial que se está esperando aquí por parte de las autoridades que se revele el video donde confirme lo que dice el señor que estaban practicando actos obscenos pero que dijo el señor que para él que era un acto obsceno es que ahí está según él se estaban tocando sus partes sus genitales es lo que se habla en primera medida por parte de este señor y tenía un hijo pequeñito que estaba viendo como esta situación lo que dicen los muchachos es que un acto de discriminación porque ellos únicamente estaban tomados de la mano dándose un beso mejor dicho aquí estábamos hace un rato hablando en discusión no se sabe la posición pues como la cámara que está mostrando que se puede confirmar porque es la única versión que no ha salido tenemos la versión del papá la versión de la pareja homosexual pero todavía las cámaras del centro comercial no han revelado lo que en realidad estaba sucediendo también se habla y sería bueno pues que el centro comercial también pusiera allí en conocimiento de toda la opinión pública el tema de las imágenes para hacer claridad justamente sobre qué fue lo que pasó si estaban simplemente tomados de la mano y pues si estaban dando un beso es normal es el respeto hacia el otro la diferencia pero si fueron más allá ahí sí pues es el respeto de ellos hacia con el resto de la población sea o no sea gay homosexual es el respeto que debe tener cualquier persona heterosexual homosexual o cualquier condición el respeto hacia el otro y además mire que según me contaban este acto discriminatorio tiene un tema de penalización por código de policía donde se aplicaría una multa tipo 4 en la que se le generaría por ese acto discriminatorio de este hombre a esta pareja homosexual pero sabe todo lo que se diga al respecto en este momento es especulación porque no se sabe si en realidad hubo o no tales actos obscenos entonces defender a la pareja de muchachos o defender al padre de familia es en este momento no viene al caso porque uno no sabe si en realidad hubo o no lo hubo porque también si hubo el acto obsceno sea de homosexuales o sea de heterosexuales no tendrían por qué hacer aquí lo que está pendiente es la grabación de la cámara de seguridad pero mire que en una primera medida lo que saca el centro comercial es una toda habla de discriminación no se habla de acto obsceno y la semana pasada justamente usted Miguel nos mostraba también otro video de una señora que se enfurece porque habían dos jóvenes dándose un beso dos jóvenes gays que estaban dándose un beso en un restaurante allí en Bogotá entonces pareciera como que se vienen como dos dos cosas completamente diferentes las personas que quieren mostrar su libertad y que quieren pues mostrarse tal cual y como son ante la sociedad y quienes se niegan también como a asumir esa diferencia por parte de los demás es como un choque como de dos cosas completamente diferentes si no ya y estamos ahorita pendientes de que la cámara de seguridad pues la la publiquen a ver qué fue lo que realmente pasó pero lo que deja ahí como entredicho es que cuando el centro comercial andino se pronuncia se pronuncia todo con base en una discriminación como tal no he visto comentario o ahí no dice habla de los actos de los actos obscenos como tal o sea eso es cierto pero lo que pasa es que al centro comercial se le vinieron encima que porque no permitían la diversidad y demás y todas las cosas entonces uno no sabe pero si en el video lo ideal es que el centro comercial muestra el video claro si en el video está que es un acto obscenos que están practicando ahí dentro del centro comercial se rechaza porque es que hay niños hay familias y demás y tanto de parte de parejas homosexuales como de parejas heterosexuales se tiene que tener un respeto por parte de esas parejas a las otras personas en un espacio público yo lo que veo con estos últimos hechos de las últimas semanas es que todavía a la población colombiana nos falta mucho el tema asumir mucho el tema de la tolerancia del respeto de saber asumir que los demás hombres mujeres son diferentes cada uno es único en su modo de pensar en su modo de sentir y aquí hay un factor bastante amplio y es que bueno hemos sido una cultura que viene con muchos arraigos impresos allí por la religión muchos arraigos culturales y que cuesta en muchos casos pues hacerlo de lado tenemos también que ser conscientes que no todos siempre vamos a pensar igual vamos a tener la misma creencia y que habrán personas heterosexuales bisexuales homosexuales pues que tienen otra manera de pensar otra manera de ver la vida otra manera de creer Duber y es que no se puede olvidar que la mayoría de la población es mentalmente muy conservadora a pesar de que se dice que hoy por hoy algunas hablan del 10 otros del 15 otros hablan hasta de porcentajes mayores de personas que son homosexuales pero José el hecho de que la mayoría de la población sea conservadora no quiere decir que las minorías que no piensan como ellos tengan que someterse justamente a los malos tratos o a vivir de manera indigna o a vivir de manera diferente a lo que quieren por darle gusto a esa mayoría conservadora yo creo que ahí también hay que pensar en el tema de la educación a los hijos yo no sé esas personas como están educando a sus hijos porque realmente son personas son niños que están en un proceso de formación y que seguramente pues van a tomar decisiones que en algún momento no van a estar a la par de lo que en las familias se vive entonces yo creo que ahí sí es muy importante también pensar en eso en que si tienen hijos van a crecer y que no saben ustedes tampoco qué clase de hijos van a tener y qué consejos van a tenerles que dar en algún momento yo creo que hay que prepararse exactamente en ese caso qué preferencias de cuáles van a tener sus hijos entonces hay que hay que alimentarse muy bien del tema y aportar con propiedad pero sin discriminar pero también frente al hecho hay que separar el acto seno independiente de las preferencias de la persona que ahí sí tenemos todos claridad un acto seno debe ser castigado y si es posible se les impide la entrada al centro comercial pero por lo otro no creo que haya ningún problema muy bien vamos a un corte pero antes de ir a ese corte qué están diciendo nuestros televidentes en redes sociales Miguel Ángel Marcos Correa Delgado dice cómo van a ver inseguridad si ahora la policía señala pasa pendiente y correteando algo a los vendedores ambulantes se han dedicado a hacer dura tarea mientras las ollas de los feteros sin licencia más arriba nos dice el señor Gustavo Sierra los alcantarillados están muy bien muy pequeños para tanta construcción de vivienda en industria cada año es un campanazo para incluir en los presupuestos a nivel metropolitano Gustavo Sierra también nos dice es cuestión de diversidad sexual lo importante es el respeto a la comunidad muy bien con estos mensajes que nuestros televidentes nos hacen llegar a nuestra cuenta de Facebook vamos a una pausa y ya volvemos con más información información del municipio de Itagüí del edificio Babilonia ya volvemos y continuamos con más nos cogió la noche José Fernando estamos viendo y nos llegan unas imágenes nos llegan información justamente de la catedral de Notre Dame que es realmente triste que está pasando como continúa allí la situación las imágenes son bastante impactantes porque lo que se alcanza a ver da la impresión de que la cúpula de la catedral se consumió por completo los primeros informes dan a entender y según un diario francés Le Figaro que fue en un andamio donde fue el primero en incendiarse y ahí se propagó el fuego como lo decíamos este es un emblema gótico de la capital francesa que tiene 900 años que construyeron se demoraron 180 años en construirlo y que es uno de los como decíamos referentes pues junto a la Torre Eiffel los Campos Elisios el Museo del Louvre el Arco del Triunfo de este uno de los sitios turísticos más importantes del mundo y que obviamente en esta temporada de Semana Santa semana de vacaciones y descanso me imagino que debe tener muchos turistas se está asegurando que esta esta tiene dos esta estructura tiene dos torres de 69 metros exacto esta en una de las torres que es la aguja que es la aguja de la catedral que es la que se incendió en este momento ya la consumió y se derrumbó en su totalidad es lo que en este momento están diciendo estamos esperando confirmar con las imágenes y que los portavoces de los medios internacionales verifiquen y confirmen que fue lo que pasó con esta catedral y si en realidad pues se cayó se derrumbó esta aguja como lo decimos o es el humo que todavía no ha dejado como confirmar pero si todo parece ser que es por el tema de unas restauraciones que estaban haciendo en esta torre y ahí se ve en las imágenes donde veíamos la cúpula consumida se veía la estructura metálica como de andamios cercana bueno ahí está la información realmente triste realmente lamentable este hecho el incendio allí de la catedral de Notre Dame y vamos un poco más venimos un poco más acá hacia el valle de Aburrá y vamos al municipio de Itagüí porque Julián nos tiene información justamente sobre el edificio Babilonia ¿qué se dice Julián? ¿qué pasó con esta edificación? ¿qué dicen las autoridades? que hoy en la mañana justamente hubo pronunciamiento ¿a qué se debió? pues mire Eduber le cuento a todos los televidentes que este edificio pues desde el año pasado desde junio fue evacuado por algunas fallas en sus estructuras que habían reportado desde el 2016 los que habitaban dentro de su edificio más de 36 familias y pues recordarle que ahorita pues ordenó la evacuación de 45 familias en total son 80 personas y 6 establecimientos públicos uno de ellos un almacén de grandes superficies que tuvieron que evacuar esta zona esto por recomendación porque ya el edificio presenta una inclinación de 11 centímetros entonces esta inclinación ya es bastante alarmante en cualquier momento pues se puede generar una emergencia por eso se realizó esta evacuación y hablamos pues con algunas autoridades para que nos ampliaran esta información y escuchemos que es lo que nos dice el comité técnico del municipio de Itagüí los días miércoles jueves y viernes 10, 11 y 12 de abril en exhaustivas jornadas determinaron el estado de la estructura y la necesidad de ordenar la evacuación inmediata de todas las personas que alrededor del edificio viven o desarrollan su actividad comercial es por eso que el día viernes después de la sugerencia de estos expertos se ordenó se expidió el decreto 474 del 12 de abril mediante el cual se decretó la calamidad pública en el municipio de Itagüí y se ordenó acometer todas las acciones necesarias para proteger la vida y la integridad personal de todas las personas que están alrededor del edificio Babilonia como ustedes bien saben hemos tenido que realizar la evacuación de todas estas familias a partir del día sábado y estamos terminando de consolidar toda la actuación municipal al respecto entonces son 45 familias evacuadas de las zonas aledañas y 36 familias que pertenecían a este edificio de Babilonia todas tienen en estos momentos garantizadas hospedaje y pues como ustedes lo escuchaban ahí en las declaraciones se declaró calamidad pública en estos momentos hay una carpa de bomberos instalada ahí en cercanías precisamente monitoreando qué es lo que sucede con este edificio mientras se evalúa cuál será la demolición que se va a hacer con la estructura se habla más o menos de 2 mil millones de pesos que puede costar todavía no se sabe cuál va a ser la empresa nosotros creeríamos cuál sería porque ya es una que tiene bastante reconocimiento dentro de las digamos desplomes o implusiones que se han hecho entonces esperemos a que determinen cuál va a ser el procedimiento y la fecha establecida para que se lleve a cabo esta demolición bueno ahí está y pues seguramente también preocupa bastante el tema del climático las fuertes lluvias porque esto hace obviamente que el terreno de pronto pueda ceder preocupan estas condiciones del clima que estamos viviendo en el país lo confirmaron esta mañana autoridades ahorita se inclinó 11 centímetros y además está tan inestable el terreno que en cualquier momento se pueden ir abajo sin necesidad de implosión sin necesidad de implosión se pueden ir abajo por un temblor de tierra que medio sacúa un poco el edificio se pueden ir abajo las lluvias también pueden generar esta caída pero según eso que usted no está mencionando Miguel es peligroso de hecho realizar la implosión puede instalar lo que instala la gita si la estructura está tan inestable podría ser muy peligroso porque si está tan inestable la estructura cualquier mal cálculo cualquier movimiento se puede caer ahí bueno pero hay un punto clave que esa estructura tiene esta inclinación 11 centímetros pero hacia el sur hacia el suroccidente o sea que eso puede ser un dato clave para que los expertos no digamos se hagan o se realice esta implosión hacia el lado donde se está presentando y no hacia el otro lado eso puede ser como un dato que puede ser ahí relevante dentro de esa investigación para poder hacer la demolición yo creería que no esperemos a ver qué pasa la cuestión es que ellos y los expertos deberán determinar cómo se realiza esta implosión y qué procedimiento es el que tienen que llevar a cabo pues justamente para derribar este edificio y Miguel Ángel vamos a otros hechos de orden público también usted nos tiene otra información bueno en el municipio de Bello el día viernes usted recuerda que fueron asesinadas dos personas que iban en un vehículo y fue herido un menor también de ocho años que se desplazaba con ellos pues las autoridades capturaron a dos posibles o los dos sospechosos de cometer este crimen en el municipio de Bello esto fue en los límites o en la frontera del barrio Mesa y el barrio El Cairo donde el intendente de la policía Oscar Darío Gómez Arango de 46 años y su hermano mayor Carlos Nicolás Gómez Arango de 54 fueron asesinados por estos al parecer por estos dos hombres hablamos con el general Eliezer Camacho que nos dio los detalles de esa captura en la cual resultaron estas dos personas judiciales que serán presentadas ante un juez para su judicialización Tenemos dos personas capturadas las cuales de acuerdo a unos elementos materiales probatorios que logramos ubicar en el sitio podrían tratarse de las personas que asesinan a estos ciudadanos es muy pronto para poder manifestarlo concretamente pero si tenemos graves indicios que estas personas pudieron haber participado en el asesinato de estos dos ciudadanos se dejan a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con la investigación relevante que tiene que ver con estos dos asesinatos Estos dos sospechosos en este momento están vinculados a la investigación sobre este asesinato de estos dos de este intendente y su hermano y de haber herido a este menor de ocho años esto se hace previo a que mañana se va a llevar un consejo de seguridad donde va a estar el ministro de defensa en la ciudad en el municipio perdón de Bello confirmando para restablecer el orden público en esta zona aquí estamos viendo imágenes del día viernes donde en este vehículo se encontraban tanto el intendente como su hermano como el hijo de ocho años que resultó el niño herido y los dos mayores muertos en esta en esta balacera Miguel Ángel quedamos pues muy pendientes justamente de ese consejo de seguridad que se adelantará mañana hoy el comandante de la policía metropolitana como el subcomandante de la policía nacional pues estaban reunidos desde muy temprana a las horas de la mañana se encontraban reunidos o se encuentran reunidos justamente planeando todo lo que será este consejo de seguridad preparando los informes que le presentarán al ministro de defensa y supone uno que también preparando esa estrategia para presentarle estrategia que de pronto podría servir allí en el norte del Valle de Aburrá para disminuir el tema de los homicidios y los hechos violentos y recordemos que no es solamente Bello la problemática que se está viviendo está en Barbosa está en Copacabana y Bello entonces no es un problema solamente de este municipio sino que es un problema del norte del Valle de Aburrá que viene afectando pues a todos los ciudadanos con el tema de los homicidios con el tema de los estupefacientes y pues esperemos que las medidas que se tomen justamente puedan servir recordemos que se había levantado la medida de la restricción de parrillero hombre y mujer de manera temporal se va a evaluar justamente si la medida sirve o no sirve sirvió o no sirvió y de acuerdo a la evaluación que se haga de la medida pues nuevamente se levantará por completo la medida o nuevamente entrará a regir esta restricción y es importante también decirle a nuestros televidentes que más de dos mil motocicletas fueron retenidas allí fueron pues que por algún tipo de procedimiento policial no cumplían o con los documentos al día o que estaban infringiendo la medida de parrillero hombre o mujer y por eso fueron allí retenidas estas motocicletas hay un completo informe justamente que mañana les vamos a presentar sobre estas medidas y sobre la situación del municipio de Bello dependiendo pues cómo se desarrolle este consejo de seguridad José Fernando cuéntenos información deportiva qué pasó este fin de semana cómo están los equipos cómo siguen los equipos antioqueños los equipos antioqueños siguen en cuidados intensivos de recuento de edad nacional impactó en Barranquilla a las 5 de la tarde en un partido que se pudo haber ganado en realidad era ganable el partido el junior es segundo del torneo colombiano con este empate nacional llega a 19 puntos y es 11 en la liga recordemos que clasifican 8 el octavo es 11 caldas le lleva dos puntos de ventaja pero tiene un partido menos Medellín que estaba casi eliminado y todavía tiene las posibilidades muy escasas ganó 4 por 0 el sábado el Bucaramanga con esto mejora su diferencia de gol queda un punto de nacional tiene un partido más y es 13 del torneo en Vigado empató en condición de local 1-0 con el Huila 1-1 con el Huila perdón es 17 el torneo tiene 16 puntos le quedan 5 tendría que ganar los 5 partidos y esperar resultados para clasificar entonces tenemos a Río Negro que no lo mencioné de último en Vigado 17 con posibilidades matemáticas únicamente si gana todos los partidos Medellín 13 con 18 puntos le restan 5 tendría que quedarse el lujo de ganar todos los partidos y empatar 1 y quedaría con posibilidades y nacional que tiene 19 puntos pero le restan 6 o sea que tiene 18 puntos todavía en disputa que si se puede dar el lujo quizás de perder 1 y empatar el otro para clasificar pero de momento todos los equipos antioqueños por fuera de los 8 queda pendiente un clásico cierto el de este miércoles en 8 si no me quedó o sea que ahí puede estar el clasificado y eliminado sí señor partido de vida o muerte para ambos o clasifica el uno o clasifica el otro o se quedan eliminados los dos con un empate los dos quedan para afuera y nacional que está de empate pues nada raro nada raro pero nacional se para el lujo de empatar dependiendo de como le haya medidas de semana Medellín si empata si queda eliminado muy bien con esta información deportiva vamos al último corte de comerciales y ya volvemos con más información hay muchas personas de vacaciones cómo están las terminales de transporte ya les contamos y hoy comenzó bueno hoy no desde el fin de semana comenzó el éxodo de muchos viajeros quienes muchos estudiantes todos los estudiantes en vacaciones de semana santa muchas personas que les dieron toda la semana justamente para el tema de descanso funcionarios públicos que pagaron este tiempo durante algunos sábados y pues muchas dependencias que nos están prestando el servicio para saber cómo está el tema del éxodo en nuestra ciudad los viajeros Julián tiene información sobre esto Julián ¿qué nos dicen desde las terminales de transporte de Medellín? mire Dubera así como usted lo explicaba desde el viernes empezó este éxodo y ya se han movilizado 210 mil personas por las diferentes terminales como lo son la del norte y la del sur pero se tiene estimado que sean 500 mil las personas que se movilicen pues siempre se han movilizado bastantes ya las autoridades entregan algunas recomendaciones porque por esta época pues se presentan algunos casos especiales dentro de las terminales como por ejemplo hay que llegar dos horas antes del viaje tener el tiquete a la mano no descuidar los niños que es tan importante pues en este tema porque sabemos que son muchas las personas que ahorita decidieron viajar aunque desde ya como usted lo decía también los estudiantes salieron pero el miércoles es uno de los días digamos más más frecuentados en las terminales porque salen muchas empresas entonces mucha gente sale con sus destinos y precisamente pues no sé Duber compañeros ustedes cuáles crean que sean los destinos preferidos por esta época para los medellineses ustedes pero dependiendo ¿destinos nacionales o departamentales? hablemos de nacionales nacionales porque estamos hablando de las terminales de transporte nacionales Cartagena diría uno Cabeñas pues mire la costa atlántica sigue encabezando esa lista pero nos entrega la información Carolina Hib ella es subgerente técnico operativa encargada de terminales de Medellín pero los destinos preferidos digamos con mayor afluencia de pasajeros es la costa atlántica el urabo antioqueño Bogotá Cali es cafetero en destinos departamentales por el norte está todo lo que es Entre Ríos Santa Rosa de Oso San Pedro de los Milagros el occidente Sopetrán San Jerónimo Santa Fe de Antioquia el suroeste Jericó Jardín Andes y el oriente Guatapé Guatapé el Peñol La Ceja y Río Negro Hasta ahora las autoridades reportan que el estado de las vías está normal que no hay inconvenientes en ninguna de las vías del departamento para movilizarse con tranquilidad sin embargo hay algunos conductores que hasta ahora se vienen quejando porque hay muchos pare y siga esto lo que hace es que pues obviamente pues ayuda a tener una mayor coordinación de las autoridades para que no ocurran accidentes pero retrasa mucho los viajes entonces desde las terminales hacen como un llamado de atención de pronto a los concesionarios que son los que tienen como el control de estos para y siga para que pronto agilicen en este sistema esta es la información de Uber que le tengo pero y bueno y los destinos departamentales José Fernando usted que destino departamental le llama la atención para ir a pasar Semana Santa y no solamente de paseo sino como destino turístico religioso porque tenemos muchos lugares del departamento que se caracterizan justamente por preparar una Semana Santa muy especial y que gozan de mucha fama justamente por estas celebraciones religiosas en el pasado estaba en Semana Santa por ejemplo en el municipio de San Pedro me gusta bonito bastante y no sé este año se me ocurre bueno ir al occidente del departamento obviamente si tuviera los recursos me encantaría ir a la región de Lurabá a Necoclí sí la región me encanta estoy enamorado de Lurabá antioqueño Miguel Ángel y usted que región de pronto del departamento usted tiene mucho por conocer usted no es de acá pero ha conocido pero también tiene mucho más por conocer me gustaría me ha hablado muy bien de santuario no sé si en Semana Santa prepare tenga actividades como tal pero me ha hablado de santuario de jardín jardín muy bonito muy bonito me ha hablado también bien de ahí pero como dice José yo volvería otra vez a Chigorodo ustedes lo que quieren es playa ustedes no quieren rezar ustedes lo que quieren es irse de playa bueno ahí está y usted es Duber a mí que me gustaría me parece muy especial Semana Santa en Santa Fe de Antioquia además que es un destino que se presta para rezar y para descansar es un clima cálido tiene allí unos buenos lugares unos buenos balnearios pero también se puede rezar con el mar al lado claro bueno no sé qué tanto no sé qué tanto la misa de lavatorio de pies completamente válido bueno y pasemos a otros hechos no tan familiares y no tan formales y mucho más dramáticos y Miguel Ángel nos tiene información sobre dos jóvenes que también fueron hallados sin vida el fin de semana allí en el sector de Santa Elena ¿de qué se trata Miguel Ángel? pues este domingo de Ramos también empezó con un tema fuerte por un doble homicidio que se registró en Santa Elena donde se encontraron a dos jóvenes al parecer los dos menores de edad uno de 17 y otro de 14 años esta identificación se logra por unas contraseñas que tenían estos muchachos cuando fueron encontrados fueron abandonados en el kilómetro 5 de la vía principal que conduce a la cabecera municipal de este municipio Eliezer Camacho general y comandante de la policía metropolitana del Valle de Urra nos habla de este tema que sacudió este domingo de Ramos dos personas las cuales se encuentran en vía pública con signos de violencia por arma de fuego uno de ellos al parecer tendría 18 años de acuerdo a una contraseña que se le encuentra igualmente el otro puede estar cerca de los 14 años aún no tenemos plena identidad estamos esperando la respuesta a la medicina legal para saber la verdadera de la persona e igualmente estamos verificando los móviles de este asesinato bueno en lo que va a ocurrir el año son tres homicidios con estos dos que se registraron este pasado domingo que han registrado en Santa Elena el corregimiento de Santa Elena y hace unos minutos pero venga Miguel Ángel cuéntame hablando de los homicidios en Medellín bastante preocupante incremento a hoy de un 25% en el tema de homicidios en toda la ciudad llevamos 199 muertes violentas en lo que va a ocurrir de este año o sea 41 muertes más que el mismo periodo del año pasado creería uno que este año pues iba a comenzar a bajar esta cifra de muertes de homicidios en nuestra ciudad pero por el contrario está completamente disparado el tema de los homicidios y de las muertes violentas y no solamente en Medellín sino en otros municipios del Valle de Aburra bastante preocupante no y lo curioso es que se están presentando de a dos doble homicidio el viernes en Bello doble homicidio ayer en Santa Elena se están registrando de a dos como dato curioso y es lo que ha preocupado también las autoridades porque también esos dobles homicidios es lo que ha generado que se vayan duplicando las cifras como tal y mire de acuerdo al mapa de calor que manejan las autoridades donde se va mostrando justo el tema de donde se va presentando cada homicidio el único lugar en este momento que está como medianamente tranquilo de la ciudad es el barrio El Poblado y el sector de Buenos Aires de resto en la mayoría de sectores de la ciudad se han presentado homicidios bueno Guayabal tampoco también está tranquilo y Laureles medianamente estos tres sectores pero donde no se ha presentado ninguna muerte violenta en los últimos días ha sido en el barrio El Poblado que muestra pues como una tranquilidad ahora sí Miguel Ángel que me va a decir le confirmo que hace unos minutos también las autoridades confirmaron la muerte de Juan José Ocampo que como abríamos en la emisión de la noche en Meridiano les confirmamos que la hermana nos había dado estas primeras informaciones de igual manera la policía llegó hasta el lugar de los hechos esto fue en el río exactamente no han confirmado cuáles y para verificar el cuerpo del muchacho que fue encontrado en las inmediaciones de este río y que ya está siendo trasladado a medicina legal donde su papá y el esposo de la hermana están confirmando la identificación y confirmando que fue lo que pasó muy bien con esta información la ñapa que tiene que ver con la catedral de Norte culminó su construcción hace 182 años recibe 13 millones de turistas al año pagan 15 dólares por turista estamos hablando de que son si todos los que los 15 millones pagan los 15 millones 15 dólares esta catedral recibe casi 200 millones de dólares al año perdón sí de euros perdón hace poco le habían retirado los 12 apóstoles una de las figuras emblemáticas de la catedral se construyó hace 674 años las obras que estaban realizando en la catedral tenían un costo de 6 millones de euros reconstruir o hacerle trabajos completos el costo era de 100 millones de euros falta ver ahora después del incendio cuánto valdrá reconstruir la misma eso por un lado y por el otro lado un hecho muy importante deportivo este fin de semana fue el regreso con título de Tiger Woods a los grandes del golf no sé si usted sabe quién es Tiger Duerr que lo ve así mirándome con los ojos que se le sale el hombre de las figuras del golf ganó no ganaba un título de los grandes hace 11 años no ganaba ningún título hace 5 años era el 1199 en el escalafón mundial y llevaba más de 1870 días sin lograr un título con las ñapas de José Fernando Gil despedimos esta emisión meridiana de Nos Cogía la Noche recuerden que tenemos una nueva cita a las 5 de la tarde en nuestra emisión central y a las 6 y 30 Nos Cogía la Noche Noticias nos vemos en la tarde que tengan un feliz día ¡Gracias!